Muy buenas a todos, aquí estamos, un día va a ser autonauts Madre mía, es que cada vez que veo ¿Cómo se llevan los cuincos esos, tío? Es que digo, alguna vez es parrama y me mata 30 colonos Bueno, el caso es Tengo muchas novedades Ahora hace unos pocos días, 3, 4, depende cuando suba este vídeo Hicieron una pequeña actualización Seguramente notasteis que tuvisteis que actualizar Pero nada, fue como, plas, una cosa muy rápida Y es que estamos en la versión 1.35.13 Si no recuerdo mal, actualmente Después de esa pequeña actualización Porque lo que han dicho los desarrolladores En este caso, Aaron, pues nos ha comentado que Han hecho una pequeña actualización Preparando pequeñas cosas ¿Vale? O sea, no es nada significativo Pero es como para preparar pequeñas cosas Para la siguiente actualización Que no han dicho cuándo va a venir, me imagino que será el mes que viene Pero, y han dicho Que en la siguiente actualización Van a meter cosas nuevas, ¿vale? Van a añadir, o sea, lo que han hecho ahora es básicamente Prepararlo todo para la siguiente actualización Hemos visto que hay iconos nuevos por ahí y demás Y bueno, ahí están trabajando con los iconitos y demás Y todo ese rollo Y bueno, no sé, ¿no? Me ha parecido ver ninguna cosa nueva Si alguno ha detectado algo nuevo Pues que lo comente y así lo sabemos todos Vale, dicho esto Tuve un pequeño problema muy grande Con el tema de la piedra Y que como veis, está un poco más estilizado Ahora explico eso El caso es que la piedra Tuve un pequeño problemilla Y es que me puse a construir un muro Como un cenutrio Por eso veis aquí ya todo este muro ya puesto Y me quedé sin piedra Al quedarme sin piedra Evidentemente dejaron de construir herramientas Cuando dejaron de construir herramientas Pues no podían sacar más piedra Con lo cual eso se quedó en que todo se fue Al garete, ¿vale? Así que pillé un pico de estos que tengo yo de metal Y dije, bueno, vamos a empezar la producción desde cero ¿No? Y la empecé yo aquí Y me di cuenta que al picar Se bajó el terreno Se bajaba el terreno En cada sitio que picaba se bajaba el terreno Y cambiaba de un sitio de piedra A ver, tenía uno por aquí Sí, ves, aquí te pone Golpea con pico Para liberar piedras ¿No? Tal cual Pero es que si tú te vienes ahora aquí No sé si me va a dejar Porque hay muchas piedras Mira Depósito de piedra abundante Una vez que con el pico de metal Picas una zona de piedra normal y corriente Baja el terreno Y hace que la producción Del pico normal O sea, ya no con el de metal Sino del pico normal Sea mucho más productiva O sea, tienen que darle menos golpes Y con los... Parece que no Pero tienen que darle menos golpes Hacerme caso No los he contado Pero sé que son menos Porque ahora mismo Con esta producción de piedra que tengo Con los mismos que tenía antes Sin tocar nada Con los mismos picos rudimentarios antiguos Eh... Vamos Han duplicado Lo que viene a ser la piedra Ahora puedo construir Todo en una hilera de... Yo que sé Ponerla a construir 30 muros de piedra Que es que ni se mutan O sea, es que ni lo notan Es que es exagerado Increíble Esto lo noté Por el tema del carbón Porque yo me vine a hacer Esta zona del carbón Con el pico de metal Y noté que el terreno bajaba Me extrañé Y dije ¿Será que se agota? Pero no Es simplemente que te quita La capa superior Y hace más productiva La capa inferior Con lo cual Dije Bueno, pues esto será Por el tema del carbón Y lo dejé ahí Estar No me preocupé En decir Ah, bueno, no me preocupé No se me ocurrió, ¿no? Que podía ocurrir en más sitios Así que yo entiendo Que aquí tiene que pasar Lo mismo Así que vamos a pillar Un pico de metal Vente para acá Pilla un pico de metal Eso es Y... ¿Dónde está la zona más cercana? Tampoco hace falta irnos hasta allí, ¿no? Ya vámonos para acá ¿Ves? Este es el de carbón Bueno, no Que leche Vámonos para allá Y ya lo dejo Bajado un poco Para que sea más efectivo Esto también, ¿no? Que por cierto He decidido Que voy a poner Como cinco carretillas más Para que vayan llevando hierro para allá Porque no No me da No me da O sea, gasto muchísimo hierro ahora En hacer las cosas Así que vamos a venirnos para acá Y vamos a comprobar esta teoría que tengo yo Que ya está comprobada Pero bueno, así lo veis A ver, dale aquí Pim, 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 pim ¿Veis cómo baja el terreno? Eso es Eso es Dale caña Dale duro Ahí lo tienes Un poco más Es tuyo Es tuyo Y esto ya Bueno, tarda un poco ¿Vale? El primero tarda un poco En preparar el terreno ¿Vale? Depósito de metal Y depósito de oligoelementos Es la pequeña diferencia Entonces si yo ahora me vengo Por ejemplo aquí ¿Vale? Yo les voy bajando el terreno Y de esta manera Si tienes a uno Con un pico de metal Le... O tú mismo Tranquilamente Le vas a ir dando Pum, 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 pum Le pongas a uno Con un pico de metal Y que le vaya enchufando Te va acabando todo Ya está Y así puedes ir Haciéndolo tranquilamente Y dices ¡Hala! Dale ahí a todo lo tuyo Y ahora aquí Este trozo de aquí Va a ser el doble de productivo O el triple Que uno de aquí O sea Es que es exagerado Bueno Yo voy a hacer una cosa Ninguno se ha quedado sin pico ¿No? Entiendo que no Vale Vamos a hacer uno más aquí Por los loles Y estos Tengo dos con la carretilla Pero es que te juro Que voy a poner aquí una heliera Y voy a cambiar A estos dos Hay que van acompañando De un lado a otro Voy a poner que uno se quede aquí Y llene todas las carretillas Otro se quede allí Y las vacíen Y eso es lo que voy a hacer Incluso voy a poner A dos que vacíen Y dos que llenen Para que sea todo mucho más rápido Ya van a flipar Bueno Me voy para otro lado Voy a dejar aquí el pico Porque vendría a terminar esto En otro momento Vale Pues eso es una curiosidad Pues que oye No se me había ocurrido Y lo he descubierto ahora Pues ya está Ya sabéis Que cualquier cosa que descubráis Que veáis Que no he dicho en el canal Que no sepamos Todos los consejos sean bienvenidos De hecho esto Ya tengo por aquí Las vigas construidas Vale Las vigas de metal He tardado lo suyo Pero bueno Al final Rebajando aquí La caja de los volantes Esperando a que se llenen Estos dos De las ruedas Y dos tornillos Pues he conseguido Que haya un poco De excedente Y he dicho Bueno pues ahora Es el momento Ojo ¿Dónde estás? No, no Vete para acá Vete para acá Vete para acá Y ahora es el momento Digo De hacer ya por fin Las vigas El tema de las vigas Está Que estará por aquí Os enseño Como lo he hecho exactamente Vamos para abajo Fábrica de vigas de metal Bueno Fábrica de vigas de metal Son Ocho placas Y cuatro remaches A ver Los remaches Los coge de tres en tres Así que lo que he hecho es Que coja dos Lo vacíe Coja otros dos Y lo vacíe ¿Vale? Coge dos Vacía dos Y todo esto en un bucle De dos Para que me lo haga dos veces Y así ya tendríamos Lo que viene a ser Los cuatro remaches Ahora pasamos A lo que viene a ser Las placas de metal Que son ocho Y como máximo Cogemos tres Bueno pues he hecho Básicamente lo mismo Para no complicarme la vida ¿Vale? Múltiplo de dos Dos, cuatro, seis, ocho ¿Va a hacer cuatro viajes? Sí Pero es lo que tiene Igualmente Coge dos Deja dos Y esto me lo hace cuatro veces Para que hagan ocho Y luego me daba Sin meterle ningún chip Ni nada Lo justo y necesario Para coger la viga Llevarla aquí Guardarla Y darle un Para siempre Me ha quedado Clavado A cero Increíble O sea mejor aprovechado La vida Y ya está Así que está el proceso De como ahora Falta metal Pues faltan placas Por eso os digo Que estoy cariño todavía De metal Pero bueno Ahí vamos Ahora todo lo que haga Pase para producir Las placas Que a su vez Lo va a gastar Para hacer las vigas Y cuando se llene esto A veinticinco Pues terminarán las placas Y con el tiempo Se llenará solo Ahí lo dejo de momento ¿Vale? Entonces Ya tenemos todo esto Pues ya está Pues Y el otro Acordaros que teníamos aquí El puesto de montaje De vehículos decente Para terminar Con cuatro vigas Me lo he traído aquí Porque si no Esto llevarlo hasta allí Puede ser muy Muy, muy lento Y desde aquí Pues lo hacemos En un periquete Tres Y cuatro ¡Lo tenemos! ¡Términalo! Oh, me encanta Ahí como va bajando Los materiales para abajo Que lo mismo te dirás Tres días Pero ahí va ¡Vámonos! Necesitas electricidad Y me imagino Que necesitarás suelo también ¿No? Y esta Ah, no Solo electricidad Vale Y ahí tienes el enchufe Que es lo que estaba buscando Necesitas electricidad Vale Vale Necesitas electricidad Ahí no te voy a poner Porque no te va a dar la vida ahora Tenemos un sitio apartado Mira Esto que no lo van a utilizar ahora Para nada Vale Vente para acá Mientras voy colocando un poste Ahí está Eh Ah, que necesitan ¡Oh! ¿Qué? 500 de electricidad Venga Vámonos Hasta Hasta luego 500 de electricidad ¿Loco? Pero aquí jugamos con la electricidad Pero por favor Dame un generador decente A ver Esto Esto 500 de electricidad ¿Pero a qué estamos jugando con la vida? O sea Por favor O sea Hay algo que genere electricidad Eh Educación básica Trena a vapor Vamos a ver Tío Pero que necesito algo que genere electricidad Como si no hubiese un mañana Pero es que esto no genera electricidad O sea A ver Aquí se han cebado Se han cebado pidiendo electricidad Necesitamos un generador eléctrico Ya O sea 500 ¿Sabes? O sea que son 150 y 150 Son 300 O sea que necesito 4 ¡Uh! 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 Pues ya está Necesito 4 ruedas Solo para hacer funcionar esto ¿Cuántos hay aquí? Esto eran 100 300 400 500 50 O sea Con esto Solo para producir esto Es increíble Vale Vamos a hacer una cosa Como ahora mismo no estoy fabricando nada con vigas Nos vamos a traer esto aquí Ya os dije que tenía que ir haciendo más Pues No es mentira Tengo que ir haciendo un mogollón más Vale Aquí no me deja Aquí tampoco Aquí sí Aquí sí me deja Claro Es que aquí Aquí bueno Aquí vamos a aprovechar Y vamos a meterle Vale Con lo cual tú Te vas a dar la vuelta Y te enganchas ahí Vale 500 de electricidad Claro Y esto según vaya gastando Va a necesitar más Vamos a ir poniendo Para que no se me olvide Otra aquí Eso es Que se vayan ahí construyendo automáticamente Y es que O sea Es que Bueno como sombreros no estoy haciendo Como sombreros no estoy haciendo ahora Vamos a trincar este también El problema es que No me caben por aquí O sea Así sí me cabe Aquí Vale Pues le ponemos Esto ya lo cuadraré mejor Para que todo Fluya perfecto Lo puedo poner En el agua Ah se puede poner No se puede poner Aquí engancha Y Y bueno pues nada Le pongo A ver crack Si yo te pongo esto aquí Ya lo engancha No Vale pues te pongo aquí Esto aquí Y esto ya lo apañaré mejor Necesito 500 de energía Pero vamos a ver Es que no No te vale Un Dos Tres Cuatro Vamos a hacer una cosa 500 de energía Pero vamos a ver Troco Que tienes cinco enganchadas Que quieres con la vida No tienes cinco enganchadas Te he metido Ahora sí O sea Necesitan las cuatro Bien enganchadas Bueno luego apañaré esto Y Pero vamos De momento Para ver como funciona esto O sea es que Es que Ojito eh Ojito que necesita Cuatro Tal cual Cuatro O O 500 Molinos Lo que tú quieras Vale ahora mismo En este punto del juego Me falta algo Que dé mucha energía Yo no sé si Si El este de vapor Que teníamos aquí Vente para acá Para quieto aquí Yo no sé si La máquina esta de vapor Porque esto es un Es un motor De vapor Fijo A lo mejor Que esto sea Lo que nos produzca Gran cantidad de electricidad Es que si no Lo veo Oh complicado No Lo siguiente Pero vamos Que vamos a tener que hacer Molinos Una red eléctrica A ver si me caso Me voy a montar una red eléctrica Bueno bien Venimos aquí Puesto de montaje De vehículos decente Y tenemos Una grúa rudimentaria Para mover vehículos Vale Perfecto O sea que crear uno Te cuesta todo 500 ¿No? 500 500 500 500 De energía Exagera Bueno lo que viene Es ser la grúa ¿Vale? Tal cual Para moverla Por ahí Luego ya tenemos La dresina Que es para Para movernos Por los carriles A partir de ahí Tenemos el vagón de tren Rudimentario Que este será El que le podamos guardar X materiales No me atrevería A deciros exactamente Cuáles Y luego por aquí El vagón de tren Para líquidos rudimentarios Perfecto Y este sería el vagón Que nos llevaría líquidos ¿No? Luego habría que ver Cómo se vacía esto Si a base de cubitos Regaderas O cómo sería la cosa ¿Vale? Pero bueno Aquí ya teníamos Para el montaje De las estructuras Recordar Y entonces claro Para el tema De las vías Se construían Sin más ¿No? Yo pongo aquí Un trozo de vía Perfecto Y ya está Ok Vale Pues Bueno Pues ya está O sea Esto lo puedo ir haciendo Puedo ir haciendo Las vías Y demás Me parece un poco absurdo No teniendo vagones todavía Aunque bueno Me puedo ¿Qué requiere esto? Vigas de madera Estructura Metal A ver si termina de guardar Me puedo ir planteando El donde quiero la estación ¿Qué zonas va a recorrer? Evidentemente La primera zona Que voy a hacer O sea Esto es así Es la zona de La minería ¿Vale? Me voy a la minería A la parte del metal Ahí vamos a tener Una parada en condiciones Vamos a cargar mineral Ahí a tope Y lo va a traer Hasta esta zona de aquí Hasta la fábrica O sea Eso sería Mi primer Vamos Lo primero que voy a hacer O sea Está clarísimo Vale Entonces necesitamos Varas de metal rudimentario Con lo cual Para las varas Era con metal Igual Evidentemente Todo con metal Las varas Las varas Las varas Con uno Vale Con uno Hacia uno Con lo cual Seguimos necesitando Metal Y hasta que esto No se llene Vamos Tengo que mojar el metal Sí o sí Vale Pues ya está Bueno Esto lo dejamos ahí En stand by Vale Otra cosilla Tenemos aquí a los colonos ¿Me da tiempo? Sí, sí, sí Me da tiempo Bueno, no voy a mejorar esto Vale, tengo un problema Que es con la leche ¿Vale? Que la producción de mantequilla Es muy lenta Así que lo que voy a hacer es Traerme aquí Un bidón Que lo rellenen de leche Y que lo coja de aquí ¿Vale? Y vaya Pim, pam, pim, pam Pim, pam, pim, pam Y ya está Se me quedó parado Yo no sé si por el tema De la pequeña actualización Y no me recogía leche de aquí Así que lo que hice fue Pararlo Volverla a poner Y ya funciona perfectamente 400 Es que está a toco Yo creo que si lo cojo de aquí Con una regadera Y lo llevo hasta el otro Una regadera Va a ser mucho más fluido Perfecto Vale, dicho esto Funciona todo bien Lo único que se me queda Un poco parado ¿Vale? 53 Es una producción un poco lenta Así que Otra de las cosas que he pensado Es que los colonos Si yo tengo aquí La nueva zona de colonos Que estará muy guay Pero claro Si tengo ahí la nueva zona de colonos ¿Qué ocurre con esta zona? Que le siguen dando comida ¿No? Le siguen dando juguetes Todo va perfecto Pero claro Los moags que producen aquí Ya no me son rentables Ya no los quiero para nada Con lo cual Se me va a llenar esto de corazones Y tampoco es plan Así que He pensado Eh Trasladar Estas casas Aquí ¿Vale? Y cuando lleguemos al top top Que aquí ya no entren las casas Que Que sigamos mejorando Porque la mansión a lo mejor Sea más grande Y ocupe dos huecos O lo que sea Pues entonces Esas sí ya las haremos en otro lado Luego estéticamente A lo mejor podemos hacer otras Y vestirlos Y punto Y dejarlos por ahí Pero ya en plan decoración Del mundo que tengamos Así que Vamos a ir cambiándoles Vamos a ir por cierto Haciendo aquí casas Que Me la había planteado Y sé ¿Por qué hay aquí Viene la asignada? Bueno No lo sé Vamos a ir poniendo la casa de los colonos Que ya no recuerdo Ni dónde era Aquí no Aquí tampoco ¿Dónde era lo de la casa de los colonos? Ya se me ha olvidado Oco Se me ha olvidado Dónde era la casa de los colonos Así voy yo Aquí Calla, calla, calla Vale Entonces Una No puedo ponerlo por ahí Que habrá materiales Dos Tres Tenemos que hacer un montón Cuatro Esa no me cabe aquí Porque habrá algún bot o algo Está por aquí Esa ahí Esa ahí Vale Y que vayan metiendo aquí Mira Piedra por un tubo Bloque por otro lado Perfecto Así vamos construyendo Y demás Vale Creo que se han dejado aquí Materiales Por el suelo Pero no me digas Porque Mira aquí hay un bloque Vente para acá Vamos a quitar este bloco Que está aquí Que si no llevarlo hasta aquí Va a ser complicado Y nos metemos en un En un En un Pero es este bloque No, no he dicho nada Ala, vente para acá Por si acaso te necesito para algo Vale Pues voy a hacer lo siguiente Vamos a empezar a mover colonos A mover la casa de los colonos Vale Te vengo por acá Sí, claro que te voy a necesitar Para mover a los colonos Vale Y voy a meter a este grandullón De hecho ahora me va a sobrar una Pero bueno Me va a sobrar un colono digo Y te vamos a meter ahí Vale He estado probando Y cuadra exactamente Vale Simplemente se pone un cuadradito Más avanzado con esto Tampoco pasa nada Y ya está Y ahí queda Ahí queda Así que es un poquito más grande Pero está bien la cosa Ahora la cuestión es Que tengo un colono de más Pero bueno Este se puede quedar Vale Este colono Lo podemos coger Lo podemos dejar aquí Vale Y ahora automáticamente Lo que vamos a hacer Es cambiar la zona De los medicamentos Evidentemente Aquí hay que cambiarte Vale Vale Te vamos a cambiar Te vamos a poner Esa es lo que te digo Aplia ahí a tope Hombre Ya está Ya se pilló de abajo Perfecto Vale Eso por un lado Vale Van a tardar más Desde allí Entra en las medicinas Pero bueno Cuestiones Cuestiones Vale Entonces Que tenemos aquí Necesita el medicamento Que le van a traer Y a partir de ahora Claro necesitamos Que alguien le traiga la comida Así que Claro que también hay que cambiar Hay que traer los juguetes A ver Juguete Carro de juguete Vale Este es uno de ellos No prestes el que fabricas Vamos a poner Carro Fabricación de carro No Yo quiero que organiza Juguete no Y si pongo Juguete Organización A ver A ver Tú organizas Los mueves Y los llevas hasta aquí Organización de ponis Organización de muñecos Vale ¿Cómo puse? No me acuerdo Cómo puse Para el que les trae Los juguetes Tío No me acuerdo Cómo le puse Para el que trae Los juguetes Me voy a ir a colonos Con un poco de suerte O a juguetes A ver Ta 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 Ponis Muñecos Carro de juguetes Este lo fabrica Y poco más Vale Me voy a ir al de los colonos Entrega de muñecas Uff No sé cómo te puse Tío No sé O le traje Yo uno Y no puse Alguien todavía Puede ser Vale Pues vamos a pillar a uno No hay nadie aquí ¿No? Vale Vamos a trincar uno de estos Vale Voy a coger a un bot Y le vamos a poner Que lleve ya juguetes Allí A esa zona de allí Que busque a colonos De este Y voy a sacar a otro más Para que le traiga también La comida Y con estos dos bot Ya vamos a gestionar Y vamos a completar Y vamos a empezar A lo que viene a ser A completar el objetivo este Que tenemos aquí De la planificación De Planificación oficial Colonización nivel 5 Para ser más exactos Vale Que es lo de Has medicado No sé cuántos moags Y han producido No sé cuántos moags Esto Vete por aquí Vete por aquí Necesitamos dos ¿No? Voy a sacar uno más Por si acaso Vale Muy eficiente El bot de las botas Eh ¿Qué pasa con la vida? Ah Que más saco uno pequeño Bueno Como es el por si acaso ¿Sabes? Que Yo no sé Hablando de todo un poco Yo no sé Que hace con la vida El que me fabrica los cuerpos Te lo juro No lo sé No sé que le ha pasado No sé que le ha pasado Pero No lo sé Desaparece Le vuelve a traer Empieza a fabricar Desaparece Es exagerado Organización de Vamos a ponerlo bien Para luego buscarte bien Caballo Vamos a poner caballo Caballo Juguetes No Organización caballo Y vamos a poner colonos Para saber que es el que El que nos organiza Para ellos Vale Pues la cosa es que Pillas uno de estos Te voy a poner a manos llenas Pero esto tiene que pesar Un quintanal Con lo cual vas a pillar De uno A manos llenas Lo suyo sería Poner una caja Sí Sería poner una caja aquí Como hicimos con las muñecas Vale Pues espérate Crack Aguanta un segundo Vale Ponemos bot Minimizamos Vamos por abajo Y vamos para allá Eso es Y me lo vas a traer Tal que aquí Vale Lo vamos a dejar aquí Con las manos vacías Lo que pasa es que esto A lo mejor Tiene que haberlo hecho Un poco antes Porque va a tardar La vida y un poco más Madre mía Bueno aquí se viene el corte Vale Aquí se viene un corte Rico rico Vale Voy con él Venga Vamos Vamos Increíble Un aplauso Un aplauso Eso tiene merecido Increíble Tres días de viaje Loco Válgame Me da tiempo hasta mirar el móvil Y todo ahí Contillear Responder comentarios Bueno increíble A ver Hasta tener las manos vacías Ala Suerte en la vida Organiza Organiza Pobre mía niño Vale Entonces Vamos a poner El de la comida Que este va a ser otro que también Vale Tú vas a ser organizador de Comida Colono 5 Bah Nivel 5 Ahí va A tope Y como la única comida que tenemos Es esta Va todo bien Va todo bien Vale Yo creo que aquí Ojo como ha volado ahora hasta allí ¿No? Hola Que velocidad ha llegado ahí Buenas manos llenas Madre mía Increíble Que velocidad ha llegado Y te vas a buscar Un coronito De nivel 5 Que este Este también va a ser un viaje Va a ser un viaje bonito ¿Eh? Vámonos Increíble Ahí lo llevas Dale duro Sí señor Sí señor Míralo Ahí lo tienes Aquí va un pelín más rápido No mucho Pero un pelín más rápido Bueno Vamos a dejarle que termine Porque esta distancia Es bastante más corta De hecho Puede haber puesto el colono Arriba del todo También yo O sea Vamos a ver Tienes dos caminos Uno a cada lado Y me está Yendo Por todas las palmeras Pero serás Mangurrino Míralo Y cruza por todo el jardín Pero vete por los caminos A ver Señores de Autonauts Tío Si les marcas un camino Que vayan por el camino Que van más rápido No que tracen su camino más recto Y ya está Eso hay que corregirlo Vale Vamos a ver Hasta tener las manos vacías Esto te vamos a poner Eso es Amplía Amplía gordo ahí Amplía gordo ahí Vale Como por arriba Sé que no voy a poner más Y por abajo Posiblemente Bueno no lo sé Vamos a dejarlo así Ahí estamos Vale Ya te he puesto el para siempre No Pues para siempre A darle Son dos colonos realmente Lo que tenemos actualmente Hasta que no se terminen En las demás casas Con lo cual No hay mucho problema Por eso Vale Esta casa Me la voy a guardar Esta la vamos a pegar Aquí arriba Eso es Vale Y la cuestión es ¿Por qué la medicina Aún no le ha llegado a este? Venga majo Que hoy te está dando paseos De peso ¿Eh? Increíble Dale caña Ahí estamos Vale Y esto me lo vas a hacer Yo juraría que esto Ya lo hemos hecho antes Pero bueno Da igual A esta zona de aquí Vale A todos los que necesiten medicamentos Pum Para ti y para siempre Y esto vas a hacer para siempre Esto vas a tener las manos vacías Con lo cual Ya está Ya tenemos al medicinas colono Cuestión Hay que resolver este tema Que es el tema De la ropa Eh Puedo dejar de producir Eh La entrega de juguetes O acortarla hasta la mitad Mientras se me van construyendo Todas las casas Que como van por cierto Vale Tantra de ladrillos Vale La producción de casas Va a ser un poco más lenta Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo por aquí Vale Ya hemos empezado ¿No? Ya hemos iniciado Lo que viene a ser la transición A colonos de nivel 5 Yo lo que haré será Eh Cancelar El que trae los muñecos Vale El que le da los muñecos Lo cancelaré Le cambiaré Que en vez de los muñecos Eh Coja otra cosa Y a su vez Eh Traeré aquí En vez de estas muñecas Pues ya traeré directamente Uno Como ya lo tenemos Con el carro Pues el otro Lo que le voy a traer Es la caja de muñecas Sorpresa ¿No? Y así que vamos a cambiar Los tipos de juguetes Con lo cual No tenemos más problemas Con los colonos de nivel 5 Dicho esto Voy a ir preparando todo Porque van a ser paseos Muy largos Así que lo dejaré ya hecho Os lo enseñaré como queda Y ya lo veréis Todo preparado Para que no sea tan tedioso De ver arriba, abajo Arriba, abajo ¿Vale? Espero que os haya gustado Hoy ya tenemos Vale, mira Es que hemos descubierto Lo que hay aquí Sabemos cuánta energía requiere Estamos avanzando Con todo el tema de De lo que viene a ser El metal Que ya es todo de metal O sea Ahora el metal Va a ser Como la madera Como la vara Como los trozos de No me acuerdo ¿Cómo se llamaba esto? ¿Cómo se llamaba esto? Como los clavos Así que Hemos pasado De todo ser De madera, cartón Cartón digo yo también De madera, palos y piedras A ser todo de metal Con lo cual El metal va a requerir Un gran aumento En la producción Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más A ver la que liamos A ver la que liamos Adiós Chao Es que no digo nada Adiós Adiós